No quieres regresar y te amas conmigo No quieres que te vuelva a buscar Después que te llevaste mi cariño No sé si pueda dejar y te llamar No quieres regresar y te amas conmigo No sé si Dios me pueda aguantar Después de que te di todo lo mío No creo que me puedas olvidar Si viví contigo, si viví contigo Si viví contigo, aquel amor no morirá Si viví contigo, si viví contigo, si viví contigo Aquel amor no es de olvidar No quieres regresar y te amas conmigo No sé qué vas a hacer sin nuestro amor Después de que viviste de Londres Si viví contigo, si viví contigo, si viví contigo, aquel amor no morirá Si viví contigo, si viví contigo, si viví contigo, aquel amor no es de olvidar Si viví contigo, si viví contigo, si viví contigo, aquel amor no morirá Si viví contigo, si viví contigo, si viví contigo, aquel amor no es de olvidar Si viví contigo, si viví contigo, aquel amor no es de olvidar Si viví contigo, si viví contigo, aquel amor no es de olvidar Si viví contigo, aquel amor no es de olvidar Si viví contigo, aquel amor no es de olvidar Si viví contigo, aquel amor no es de olvidar Si viví contigo, aquel amor no es de olvidar Gracias.